Bien, vamos a ver otro ejemplo de circulación. Bien, vamos a suponer que tenemos la siguiente trayectoria. Está así, luego viene así, así y así. Sí, de tal manera que en esta parte, hasta aquí vamos a suponer que sea 2, en el eje X, en el eje Y, vamos a suponer que sea 3, en el eje Y, X y Z, ¿sí? Sí, en Z vamos a suponer que aquí llega hasta 4, y vamos a suponer que son metros. Y vamos a suponer que tengo la velocidad de un fluido en cualquier punto de la forma X más Y, Y cuadrada más Z, Z cuadrada más X. Sí, muy bien. Y este, bueno, en este, creo que lo dibujé un poco mal. Bueno, está un poco desproporcionado, pero bueno, la idea es esta, ¿sí? Muy bien, entonces, es un alambrito rectangular, ¿sí? Que lo meto en un fluido, este, que tiene alguna forma, ¿sí? Por ahí. Y, este, lo que necesito saber es, este, la circulación en, en el, en este alambrito o en esa trayectoria, ¿sí? Muy bien, entonces, este, lo vamos a hacer por partes. Fíjense, aquí vamos a tener una circulación 1, aquí una circulación 2, 3 y 4, circulación 4. Sí, nuevamente, este, el sentido que, que vamos a adoptar es antihorario, este, bien en esta dirección, en esta dirección, en esta dirección y hacia abajo. Sí, muy bien, entonces, en esta parte, este, pues nuevamente tenemos un DL1 vector, este, el DL, bueno, para, para L1, tenemos que el DL1 vector es igual al DL1 por un vector unitario U. en la dirección en la que, en la dirección en la que marca esta flecha, ¿sí? Muy bien, entonces, este, pues vamos a hacer lo mismo. Sí, este, fíjense bien, tenemos dos puntos. Sí, este punto tiene las coordenadas 0, 0, 0, y este punto de acá tiene las coordenadas 2 en X, 3 en Y y 0 en Z. Sí, sí, muy bien, entonces, el vector unitario U, pues va en esta dirección, ¿sí? Entonces, es el vector, el vector unitario U, pues es este vector, el que va hasta 2, 3, 0, y este, y sobre su, su tamaño, ¿sí? Su tamaño es 2 al cuadrado, más 3 al cuadrado, más 0 al cuadrado, ¿sí? Y eso me queda, este, el vector 2, 3, 0, este, 2 al cuadrado son 4 y 3 al cuadrado son 9, entonces sería raíz de 3. Muy bien, ya tengo el vector unitario U, este, nos falta DL, DL, vamos a ponerlo aquí a un lado, DL1, pues sería igual a raíz de DX al cuadrado, más DY al cuadrado, más este DZ al cuadrado, pero como no tenemos componente en Z para esta parte de esa trayectoria o del alambrito, entonces se queda así, y necesitamos una relación entre X y Y, para eso, bueno, pues necesitamos la ecuación de la recta, ¿sí? Este, fíjense que este pedazo de alambrito o esta trayectoria está sobre el plano XY, por lo tanto es una recta sencilla, ¿sí? Muy bien, la ecuación de la recta es este, nuevamente Y menos Y1, vamos a poner que este sea el X1, este, Y1, Z1, X2, Y2, Z2, entonces si este Y menos Y1, 0 sobre X menos X1, pues es 0, es igual a este Y2, que sería 3 menos Y1, que sería 0 sobre X2, menos X1, que sería 0, ¿sí? Entonces tengo que Y, este no interviene, no contribuye a las restas, queda así, y entonces tengo que Y es igual a 3 medios de X, lo pueden hacer de cualquier forma, ¿sí? Entonces aquí ya tengo la relación, entonces tendría que D, Y, la derivada de Y respecto de X es igual a 3 medios, y por lo tanto la diferencial de Y, este pasa multiplicando, bueno, esto, ya, esto lo tengo que meter aquí, ¿sí? Este, esto de aquí, esto lo tengo que meter aquí, ¿sí? Y eso me queda, es igual a raíz de, este, a ver, sería de X, y adentro me queda, este, 3 medios, 2, serían 9 cuartos, y 4 cuartos, son 13 cuartos, raíz de 13 medios, así queda, bueno, sería la opción de que ustedes hicieran estas operaciones, y les debe quedar así, ¿sí? Entonces 9 cuartos, y 4 cuartos son 13 cuartos, ajá, muy bien, entonces ya tengo la de L1, por lo tanto, este, este de aquí, pues sería de L1, que sería raíz de 13 medios, por DX, por el vector unitario U, que ya lo tengo, este 2, 3, 0, entre raíz de 13, este, esta raíz de 13 se va, y este, entonces tengo que de L1 es igual a, este, un medio de 2, 3, 0 de X, ¿sí? Este, sí, ahí está. Muy bien, ya podemos sacar el DC1, el DC1, pues sería igual, no se les olvide que la circulación, este, en forma, en su límite diferencial, sería B.DL, ¿sí? Muy bien, entonces C1 es B.DL, la velocidad está acá, sería X más Y, coma, Y cuadrada, más Z, coma, Z cuadrada, más X, este, ya puse la velocidad, punto, DL, pero DL, aquí está, es un medio de 2, 3, 0 de X. Si hacen eso, entonces tienen que DC1 es igual, parte en X con parte en X, sería, este, X más Y, coma, sí, porque este 2 con este 2 se va, y multiplican, este, con XY, ahora la parte de Z con la parte de Z, sería, este, 3 medios que multiplica aquí cuadrada más Z, correcto, coma, y este, 0, 0 por DX, ¿sí? Muy bien, entonces, este, espero no haberme equivocado, a ver, vamos a ver, vamos a establecer todo en función de X, fíjense que aquí, bueno, ya teníamos a Y, Y es esto, y lo tengo que meter precisamente, aquí, donde hay Y, aquí, y acá, ¿sí? Y hay que ver cuánto vale la Z, bueno, se dan cuenta para esta parte de la trayectoria, ¿sí? En esta, este Z vale 0, porque todo esto está sobre el plano XY, Y, entonces, Z vale 0, y si vale 0, entonces, este, pues este de aquí, lo tenemos que sustituir por 0, entonces, vamos a hacerlo, este DS1 es igual a X, más Y, pero Y es 3 medios de X, 3 medios de X, coma, este, 3 medios de Y cuadrada, pero Y cuadrada, pues si lo ponen aquí, este, sería 9 cuartos de X al cuadrado, ya puse este, más Z, pero Z, repetimos, vale 0, coma, este, 0, de X, ¿sí? Muy bien, continuamos, déjenme borrar esto, vamos a borrarlo, esto ya también, no me sirve, listo, entonces, este, pues seguimos en operaciones, a ver, vamos a ver hasta dónde llegamos, este DS1 es igual a S y S, pues me quedan 5 medios de X, coma, este de aquí me quedan, este, 27 octavos de X cuadrada, coma, este, a ver, aquí ya, estoy cometiendo un error, eh, y no me, no me dijeron, a ver, va de nuevo, es que es producto punto, no tengo que estar haciendo operaciones con vectores, a ver, va de nuevo, es este, la parte en X con la parte en X, me quedan X más Y, ¿sí? ¿listo? más, es que es producto punto, perdón, me estoy equivocando, eh, ahora la parte en Y con la parte en Y, pues me queda, este, 3 medios de Y cuadrada más Z, más, en la parte en Z con la parte en Z, pues me queda 0, y todo esto que multiplica a la de X, perdón, es que es producto punto, y si es producto punto, tengo que sumar, este, la, las multiplicaciones de componente por componente, ¿sí? este, perdón, ahí hubo un pequeño error, entonces continuamos, esto me queda X más Y, pero Y, ahí está Y, es esta de acá, es 3 medios de X, más 3 medios de Y cuadrada, pero Y cuadrada, pues este, en lugar de poner Y, pongo esto de aquí, y me quedan 9 cuartos de X al cuadrado, más Z, pero Z, quedamos que era 0, ¿sí? más, este 0, que no contribuye a la suma, por de X, esto me queda, a ver, aquí me queda 5 medios de X, ¿sí? este y este, más, y este y este, me queda 27 octavos de X al cuadrado, diferencial de X, muy bien, este sería DS1, y lo que procede, pues es a sumar todas las contribuciones de los diferenciales, yo creo que estoy, no sé, ¿sí? este tengo que sumar, sumo, ¿sí? la X aquí va desde 0 hasta 2, ¿se fijan? entonces aquí va desde 0 hasta 2, ¿sí? y la suma de todas las contribuciones diferenciales de C1, pues sería C1, y de ese lado, bueno, pues hay que hacer la integral, esta vez queda 5 medios de X cuadrada sobre 2, de 0 a 2, es esta integral, más esta de acá, pues quedaría 27 octavos de X al cubo, sobre 3, de 0 a 2, ¿sí? muy bien, entonces aquí, este, si hacen las operaciones, este, les queda, a la cuadra son 4, entonces este 4 se va, y nada más me queda 5, ¿sí? más, ahora acá, acá se evalúan en 2, son 8, con este 8 se va, y este me queda más 9, entonces me quedan 14, muy bien, entonces la circulación en 1, la circulación en 1, aquí son 14 metros cuadrados sobre segundo, ¿sí? muy bien, tenemos que hacer un procedimiento igual, este, en lo que sigue, ahora hacerlo rápidamente, creo que esto ya no me sirve, esto ya no me sirve, esto tampoco, y ahora este, vamos a ver para, para C2, entonces en este caso, este, el DL2, vector, es este de aquí, ¿sí? entonces, este DL2, sería el tamaño de DL, por un vector unitario, U en la dirección de, hacia arriba, ¿sí? pero hacia arriba, pues si es, está muy sencillo, porque, pues conocemos un vector, que va paralelo al eje Z, que es el vector K, y es unitario, ¿sí? entonces, este, un vector unitario, paralelo a DL2, pues es K, entonces, este, U ya lo tengo, U sería K, ¿sí? en este caso, U es K, y DL, bueno, pues DL, fíjense que, este pedacito, es paralelo a Z, entonces, este pedacito, es DL, que es DZ, ¿sí? entonces, sería DZ, este estuvo sencillo, y este, pues vamos a hacer, este es para L2, este, pues vamos a hacer la circulación 2, DZ2 es igual a B, punto de L, DL2, y este es B, B está acá arriba, X más Y, coma Y cuadrada más Z, coma Z cuadrada más X, punto de L2, pero de L2 está acá, es 0,0, coma DZ, ¿sí? o sea, nada más contribuye a la parte en K, esta es la parte en K, muy bien, hacemos ese producto, punto, no nos conté ni un error de hace rato, este por 0, pues sería 0, más la componente en Y, por la componente en Y, 0, más la componente en Z, por la componente en Z, pues sería, Z cuadrada más X, DZ, ¿sí? muy bien, muy bien, este, pues vamos a ver, ah, perdón, aquí se lo voy, entonces, DC2 es igual a Z cuadrada más X, por DZ, bueno, aquí tenemos que ver, este, cuánto, una relación con X, o cuánto vale X, bueno, fíjense que para cualquier punto que está sobre esta recta, ¿sí? pues X vale 2, ¿se fijan? Cualquier punto que esté aquí, ¿sí? su coordenada en X es 2, ¿sí? por ejemplo, si agarran un punto aquí, pues, ¿cuánto hay en X? en X es 2, en Y, pues es 3, y en Z tengo que trepar hasta este punto, que sería Z, ¿sí? entonces la X, esta es la X, para cualquier punto sobre esta, esta parte de la trayectoria, es 2, entonces este lo tengo que sustituir por un 2, y de esta manera me queda este Z cuadrada más 2, DZ, ¿sí? muy bien, vamos a integrar, entonces este DC2, es igual a C2, es igual de este lado, que es la integral, de Z cuadrada más 2, de Z, y la Z, la Z de dónde, ¿a dónde va? la Z va desde 0, hasta 4, ¿sí se fijan? ¿sí? entonces, este la Z va desde 0, hasta 4, muy bien, sí, bueno, si se dan cuenta, este punto de acá, el extremo, ¿sí? tiene las coordenadas 2,3, y su Z es 4, entonces, ah, perdón, aquí este, falta un 0, entonces fíjense, la Z va desde 0, hasta 4, ¿sí? de 0 hasta 4, entonces, ya hacen esa integral, les va a quedar Z cúbica, sobre 3, más, este, 2Z, y ese va a dar de 0 hasta 4, entonces, C2, es igual, bueno, evaluando, les queda, este, 4 por 4, ¿qué? 4 por 4, 16, son 54, 54 tercios, si no recuerdo, bueno, si, si viene a superaciones, a ver, este, no, es 64, a ver, ¿qué es este 4 al cubo? son 16 por 4, son 6 por 4, 24, 4 por 1, ah, son 64, sí, están, son 64 tercios, más, este, más 2, el valor en 4, pues, sería 2, son 8, sí, 8 tiene 24 tercios, ¿sí están de acuerdo? Sí, 4 tercios, más 64 tercios, pues, son 84, 84 tercios, ¿sí? Entonces, ya tengo cuánto vale C2, ¿saben qué es lo que yo voy a ir poniendo aquí? C1 es igual a 14 metros cuadrados sobre segundo, este C2 es igual a lo que voy a ver acá, 84 tercios de metros cuadrados sobre segundo, este, vamos a hacer, eh, vamos a borrar esto, vamos a borrar esto, vamos a borrar esto, y vamos a borrar esto, muy bien, entonces vamos a hacer esta de acá, este, si se dan cuenta, pues, es similar a esta, bueno, vamos a hacerlo para que lo vean, este, en este caso, es un DL3, ¿sí? vector, entonces, este, el DL, el DL, ah, estuvimos utilizando el vector unitario de acá, pero bueno, ya, ya lo borré, a ver, este, entonces el DL3, vamos a borrarlo, el DL3 vector es igual al, de su tamaño, por un vector unitario U en la dirección del DL3, entonces el vector unitario U, bueno, está bien, era este, este, pero con un signo menos para que se voltee, entonces sería 2,3,0, ¿sí? entre su tamaño, que es raíz de, ¿qué me había salido? creo que la raíz de 13, ¿sí? entonces, este de aquí es U, pero fíjense que, en este caso, U es, va hacia atrás, entonces lo tengo que multiplicar por menos, para que se voltee, porque el de acá, este, se iba hacia enfrente, entonces este debe ir en sentido contrario, por eso lo multiplicó por un menos, ¿sí? muy bien, DL, pues, ¿quién era DL? este, no voy, creo que ya la borré, bueno, a ver, vamos a sacar rápidamente la Y, esta, esa, esta recta, es este, la misma que esta, nada más que tiene una Z, ¿sí? este, bueno, vamos a hacerlo rápidamente, a ver, entonces, este ya está, DL, lo voy a poner acá abajo, a ver, DL, 3, es igual a raíz de, Dx al cuadrado, más de Y, al cuadrado, más de Z, al cuadrado, ¿sí? muy bien, entonces, este, pues, vamos a sacarlo rápidamente, eh, si se dan cuenta, aquí Z, para todos estos puntos que están aquí, sobre esta, ¿sí? para todos estos puntos que están sobre esta parte de la trayectoria, Z es igual a 4, ¿sí? entonces, si Z es igual a 4, esto me dice que, la variación de Z es 0, ¿sí? entonces, esta de aquí es 0, muy bien, y nos queda esta, ¿sí? esta, este tiene por ecuación, este, pues la misma que acá, habíamos obtenido, que era Y igual a, a ver, este, la, el cateto, opuesto, es cateto opuesto, entre cateto adyacente, que es la tangente, sería 3 medios de X, ¿sí se acuerdan? entonces, esta es la Y, ¿sí? este, repito, ¿por qué estoy tomando esta misma ecuación que la de acá abajo? bueno, pues porque, esta recta, ¿sí? este, tiene la misma ecuación, pero con Z igual a con 4, es decir, fíjense bien, cualquier punto que esté sobre esta trayectoria, ¿sí? cualquier punto, este, ¿sí? tiene coordenadas, ¿qué coordenadas tiene? bueno, tiene la coordenada en X, porque la X está variando, en Y, tiene la coordenada 3 medios de X, y en Z, pues Z es 4, todo el tiempo, ¿sí? entonces, este, por eso es que estoy poniendo, la misma ecuación de la recta, a este, que la de acá abajo, fíjense, vamos a hacer un X, por ejemplo, X igual con, a ver, con 2, cuando X es igual con 2, este, ¿cuánto vale este punto? sería 2, 3 medios de X por 2, 4, ¿sí están de acuerdo? entonces, en lugar de poner X, puse 2, en lugar de poner X, puse 2, y el 4 lo subí, este me queda 2, este se va a poner, este me queda 3, y efectivamente, fíjense, si X es igual a 2, entonces tengo el punto 2, 3, 4, ¿sí lo ven? y para cualquier punto intermedio, supónse que X es igual a 1, a ver, si, si X es igual a 1, si X es igual a 1, sustituyo valores, en lugar de X, pongo 1, 3 medios, y en lugar de X, lo multiplico por 1, 4, ¿sí? eso ahí me queda 1, 3 medios, 4, ¿sí? entonces, 1, está la mitad, 3 medios, pues es 1.5, anda por aquí, la mitad de, de entre 1 y 3, digo, entre 0 y 3, y luego una altura de 4, que es, pues por ahí, ¿sí? muy bien, entonces, este, repito, este, a ver, ¿dónde está? la Y es 3 medios de X, y repito, cualquier punto en esta trayectoria, tiene la forma de X, 3 medios de X, 4, ¿sí? muy bien, entonces, de aquí obtenemos que, de Y es igual a 3 medios, de DX, ¿sí? esto lo meto aquí, y me queda que, de L3 es igual a raíz de, este de X al cuadrado, más este de Y, pero de Y está acá, 3 medios de Y al cuadrado, se cierra la raíz, y si hacen operaciones, eso les queda, a ver, este, 9 medios, 9, 9, 9 cuartos, son 3, raíz de 13 sobre 2, este de, aquí me tengo, perdón, 3 medios de DX, ¿qué estoy haciendo? en lugar de poner de Y, tengo que poner 3 medios de DX aquí, o sea, aquí, ¿se lo ven? es esto, entonces, este, raíz de 13, de X, muy bien, entonces, ya tengo todo, entonces, tengo que el DC3, es igual a B, punto de L3, ¿sí? y eso es igual a, bueno, ponemos a B, pues B está acá, X más Y, coma Y cuadrada más Z, coma Z cuadrada más, X punto de L3, pero de L3, ahora vamos a sustituir valores rápidamente, a ver, este, de L3 vector, es igual a DL, pero DL ya lo tengo, raíz de 13, sobre 2, este es raíz de 13, sobre 2, este, de X, aquí está, de L3, por el vector, perdón, aquí un batón 3, por el vector unitario U, que está aquí, por menos, este, 2,3,0, sobre raíz de 13, ¿sí? este raíz de 13, va a poner esta raíz de 13, y eso me queda, este, menos, un medio de, 2,3,0, de X, es lo que debo de poner aquí, entonces, este, punto, menos, un medio, de 2,3,0, por DX, si hacen ese producto, punto, es X con X, la parte en X, con la parte en X, les queda, menos, X menos Y, si hacen esto con esto, y con este un medio, ¿sí? y luego la parte en Y, con la parte en Y, sería más, este con este, me queda, 3Y cuadrada, más Z, ¿sí? y la parte en Z, con la parte en Z, pues me queda 0, más 0, por DX, ¿sí? si hacen ese producto, punto, este, muy bien, entonces, esto es de ese 3, que es igual a, menos X, menos Y, ahora aquí hay que poner, este, ¿cuánto vale Y? ¿sí? entonces sería, más 3, por Y, pero Y está aquí, entonces sería, 3 medios, de X, al cuadrado, más Z, fíjense, este paréntesis, se cierra aquí, se abre aquí, se cierra acá, pero Z, en esta parte, quedamos que Z es igual a 4, entonces aquí le sumo 4, este 0 ya no encontré, voy a la suma, y es por DX, ¿sí? muy bien, vamos a borrar, creo que ya no voy a necesitar esto, se abre esto, se abre aquí, espero no haber cometido algún error, este, entonces, tengo que DC3, es igual a, pues este, ah, aquí me falta meter a Y, ¿se acuerdan? perdón, aquí me falta, Y es igual a, este, Y es igual a, 3 medios de X, entonces, la meto aquí, entonces sería, menos X, menos Y, pero Y es 3 medios de X, ¿sí? más, bueno, pues aquí hago esta operación, tengo que multiplicar este 3 por este y este, entonces, este, aquí me queda 9 cuartos de X al cuadrado, por 3, pues sería 27 cuartos de X al cuadrado, y 3 por 4 son 12, más 12, que multiplica a DX, ¿sí? este, a ver, DC3 es igual a este con este, me queda menos 5 medios de X, o sea, estos dos, estos dos, este, me dieron menos 5 medios de X, este, este de aquí, más 27 cuartos de X cuadrada, más 12 de X, ¿sí? este, vamos a sumar, sumo, ¿sí? esto me queda C3, y C3 es igual, si hacen la integración con este, me queda menos 5 medios de X cuadrada sobre 2, más este, este, 27 cuartos de X cuartos sobre 3, más 12 de X, y tengo que evaluar X de dónde hasta dónde corre, bueno, pues este, X va a correr desde, a ver, este, X corre desde, fíjense, en este caso va desde aquí hasta acá, ¿sí? a ver, este, ¿sí? fíjense que la dirección en la que, estoy tomando, este, el recorrido en la parte de acá arriba, es desde aquí hasta acá, es decir, voy desde aquí hasta acá, y la X entonces sería desde aquí hasta acá, desde 2 hasta 0, entonces va desde 2, hasta 0, entonces C3 es igual a menos 5 medios, que multiplica este, a ver, acá arriba pues no va a intervenir, es 0, y nada más voy a evaluar abajo, entonces sería menos 2 al cuadrado sobre 2, listo, ya hice este, este evaluado arriba es 0, y evaluado abajo pues es este, ¿sí? más este evaluado arriba es 0, menos, ah, perdón, a ver, aquí, aquí estoy mal, a ver, este es evaluado, 2, esto va así, sí, bueno, a ver, para que lo entiendan todo, el menos 5 medios, este evaluado en 0, pues me queda 0 al cuadrado sobre 2, menos este evaluado en 2, menos este evaluado en 2, pues me queda 2 al cuadrado sobre 2, listo, este evaluado en 0, me queda 27 cuartos, este, a ver, este 4 por 3 son 12, ¿sí? 4 por 3 son 12, de hecho aquí debía haberse lo mismo, pero bueno, no lo hice, a ver, bueno, para que no se confundan, son 27 cuartos, y todo este evaluado en 0, pues me queda 0 al cubo sobre 3, menos este evaluado en 2, me queda 2 al cubo sobre 3, más, ahora este, es este 12, por x evaluado en 0, menos x evaluado en 2, listo, hacemos operaciones, y este de aquí me queda este, este se va con este, y este se va con este, menos por menos me queda más, y me queda 5, más, este, este de aquí, este no interviene, este entonces me queda más por menos es menos, más por menos es menos, ¿sí? 2 al cubo, entre 4, este pues me queda un 2 arriba, por 27 son 54, tercios, ¿sí están de acuerdo? ¿sí? Muy bien, menos este me queda este, 2 por 12, que son 24, ¿sí? Bueno, hacemos operaciones, a ver este con este, les queda menos 21, ¿sí? Este con este, no, perdón, menos 19, ¿sí? menos 54 tercios, y eso, este 19, ¿tiene cuántos tercios? 3 por 27, tiene 57, y 54, son 111, tercios negativos, entonces, este, tengo que, C3, es igual a, menos, 111, tercios, de metros cuadrados, sobre segundo, muy bien, vamos a ver rápidamente el otro, ahora vamos acá, déjenme ver si voy grabando esto, sí, ahora vamos con L4, ¿sí? acá, este, tengo el, el vector de L4, vector, ¿sí? entonces, este, pues, DL4, es igual al tamaño de DL4, por un vector unitario U, U, pues fíjense que es el contrario de K, entonces, aquí no hay problema, U, es igual al vector K, y nos falta DL4, ¿sí? Bueno, nuevamente, este DL4, es igual a raíz de, de, bueno, no, 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 ¿para qué hago esto? Fíjense, está más sencillo, este opuesto que está en la dirección de Z, entonces, el tamaño, aquí está C4, el tamaño de DL4, es este pedacito, es de, de Z, un cachito de Z, este es de L4, de L4, ¿sí? ahí está, entonces, este, ya tengo todo, de, de L4 vector, es igual al tamaño de DL4, pues es un cachito de Z, por el vector unitario U, pues sería, ah, perdón, aquí me faltó K, porque no puede ser K hacia arriba, debe ser K hacia abajo, 2 por menos K, bien, este, pues ya tenemos todo, eh, de Z4, de Z4, es igual a, B, punto de L4 vector, y ponemos, ¿quién es B? pues X más Y, estoy poniendo B, coma, Y cuadrada más Z, coma, Z cuadrada más X, punto, este, de L4, pero de L4 está acá, es este, cero coma, cero coma, menos, de Z, ¿sí? nada más contribuye la parte en K, que es esta, si hacen esa operación, ese producto punto, la parte en X con la parte en X, me queda cero, más, la parte en Y por la parte en Y, es cero, más la parte en Z por la parte en Z, me queda menos Z cuadrada más X, por DZ, ¿sí? Entonces, este, fíjense que, en esta trayectoria, pues, ¿cuánto vale X? En toda esa trayectoria, bueno, pues, en toda esta trayectoria, este, X es igual a cero, ¿sí? Cualquier punto de, sobre esta, esta trayectoria, pues es cero, porque si te dan cuenta, está en el, en el origen, este, de ahí parte esa, esa trayectoria, entonces, este X que está aquí, lo tengo que sustituir por cero, ¿sí? Entonces, finalmente tengo que, DZ cuatro, es igual a, menos Z cuadrada, por DZ, ¿sí? Sumamos, sumamos, y la Z hay que ver de dónde a dónde va, eso me queda C cuatro, la Z corre, fíjense que va de arriba para abajo, entonces, corre desde Z igual con cuatro, hasta cero, ¿sí? Si hacen esa operación, les queda menos Z cúbica, sobre tres, separado desde, este, cuatro hasta cero, ¿sí? Eso de L y V les queda menos un tercio, separado arriba, pues queda cero al cubo, menos separado abajo, pues queda cuatro al cubo, ¿sí? este, este no contribuye, menos por menos da más, y cuatro al cubo, son cuatro por cuatro, 16, por cuatro, vean, ¿sí? ¿qué? 64, ¿verdad? 64 tercios. Muy bien, entonces ya tengo que C cuatro, es igual a, 64 tercios de, ¿sí? de metros cuadrados, sobre segundo. muy bien, muy bien, entonces, bajo esa condición, este, pues ya tengo que, eh, C, el C total, es la suma de C, C1 más C2 más C3 más C4, y es igual a, este, 14 metros cuadrados, sobre segundo, más C2, que es 84, tercios de metros cuadrados, sobre segundo, más C3, que es menos 111, tercios de metros cuadrados, sobre segundo, más 64, de metros cuadrados, sobre segundo, ¿sí? Es cuestión de meterlo a la calco, y ya tendría la circulación total. Bueno, este es otro ejemplo, este, de, eh, de circulación. que es así. Que es tan importante algo, que es tan importante algo, Gracias.